Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Zeusaf y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. La cuarentena en mi país se extendió hasta el 30 de junio, ya es casi tres meses encerrado aquí, pero por fortuna los góticos ahora tenemos una alternativa para cuidarnos. Las empresas están produciendo máscaras en cantidad y afortunadamente las ventas por delivery están en su máximo esplendor. Así que para cuidar mi salud y como buen gótico hice un pedido de mi kit de coronavirus gótico. Gracias a Eternal Darkness o Eternal Darkness pude conseguir una mascarilla y una polera o polo que realmente están geniales. Así que ahora lo voy a abrir con ustedes. Justo me acaba de llegar el paquete. Aquí está. Una mascarilla y una polera. Lo voy a abrir para ustedes y acá están todos mis datos. Nombre Ricardo Vásquez, soy yo. Y está bastante bonito, así que vamos a abrirlo juntos. Me da pena romper esto. Lo siento. Esta es la polera. Ahora les muestro. Oh, que genial. Esta es la mascarilla. La mascarilla cumple con los estándares de calidad ya que tiene filtro interno, notex de 80 gramos y doble tela. Esto permite que el paso de las partículas sea imposible. Ahora vamos a ver la polera. Esta está genial. Si alguien vio la película de Nosferatu sabrá que él es el conde Orlok. Esta película es genial. Es de 1920 aproximadamente. Es cine mudo, alemán. Ahí está la frase. Odio la luz del sol. El polo es 100% de algodón y hecho en la oscuridad y es súper, súper fresco. La mascarilla es muy importante que la usen durante y después que termine la cuarentena. Y este modelo me encantó y por eso quise pedirlo. Ya saben, ustedes también, cómprense sus mascarillas o pídanla. Muchas gracias a Eternal Darkness. Si les ha gustado este producto, consulten en la página. Dejaré el fanpage y su página en Instagram en la descripción del video. Para que puedan adquirir un producto similar o exactamente igual. Espero que les haya gustado este corto video. Yo soy Drasir y ahora ya tengo mi kit gótico contra el coronavirus. Espero veros la próxima semana y conmigo será otro día. Gracias.